Con lo que es la ficha técnica, letras, Nicolás Villarreal, Matías Iguini, Agustín Morgade. Canción final, Duendes del 91, Leonardo Parodi. Arreglos corales, Nicolás Villarreal. Arreglos de percusión, Nahuel Parodi. Puesta en escena, Nahuel Delgado. Maquillaje, Silvia Picapiedra. Feinados, Camila Monzón. Equipo de utilería, Brian y Matías Monzón. Administración y tesorería, Carmen Vargas. Técnico en sonido, Alfredo Medina. Coordinación, Juan Casaravilla. Dirección responsable, Agustín Morgade. Bien fuerte el aplauso, bombo, platillo y redoblante. Porque desde la teca llega, Murga, los Duendes. ¡Suscribete! ¡Dejada! ¡Jabal! ¡Va systematic! ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Surgando mapa de ilusiones! ¡A la teca vuelve carnal! Dejando huesas por ahí Y el corazón se nos sale del pecho Un hecho Que vuelve, no duende, regresa Promesa de carnaval, la murra canta Fue la baila y se agiganta Porque es así Porque de raza habrá que vuelvo Con el ritmo de la teja Y con la fuerza que me dio mi vida Vuelve cual batada de sol sales Anunciando un vendaval En la cantera del parque robó Te doy la razón para cantar La murra es otra Como latido al corazón Que es su ilusión Estar contigo Llegó la bacana Y el hermano manda de una promesa De que comparta conmigo mi amigo Sentado en la mesa ¡Vuelve, no duende, ahogar en el ritmo de tu alma! ¡Cuál es la calma! ¡Cuál es la calma! ¡Vuelve, no duende, ahogar en el ritmo de tu alma! ¡Vuelve, no duende, ahogar en el ritmo de tu alma! ¡Vuelve, no duende, ahogar en el ritmo de tu alma! ¡Qué linda que es la murra cuando el amor no miente! El corazón se eriza la piel y le canta a mi gente ¡Vuelve, no duende, ahogar en el ritmo de tu alma! ¡De pueblo! ¡Y un duende sale a volar! Este es un mundo solo para adultos Está diseñado a su comodidad Mientras nosotros siempre renegados Callados viendo la cosa de atrás Y el 2020 nos ha demostrado Que se dedican a improvisar Casi que al mundo lo han colapsado Y a pesar de todo, hoy estamos acá Desde un año en el que se traumaron Y se encerraron con mucho calor De tapabocas para adultos De papel higiénico Agotaron esto Che, ¿nunca les pasó que su papá llegue a casa con 500 rollos de papel higiénico? Sí, ya se había venido a la casa que quisiera mandar, ¿no? ¿Y no te parece Pila si eso de nuestros padres? Pila me parece encerrarnos por un virus que se potencia con el frío Y luego me echó grados a la sombra Hasta yo con 9 años ya sabía que era una locura Por eso ahora sobran los motivos Para hacerles una intervención Que el mundo sea de los que son más chicos No hay una chance que no vaya peor Así que ahora No hay una chance que no vaya peor 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 Que no juegues con champions nuevos Si no, lo vas a romper Mi mamá siempre me dijo a mí ¿Qué te dijo, May? Nena, no hay que mentir ¡Sensual! Solo con la verdad, bien para poder salir Y el viernes a su jefe llamó Le dijo que estaba enferma y de fin de largo a la costa lo llevó ¡Agustín! 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 La Juli me dijo que hiciéramos esto ¡Dejá de echarme la culpa, Agustín! ¡Lo voy a decir a tu mamá! ¡Vamos arriba vos! ¡Voy te el frío quedás y nos vas a venir vos! ¡Media pila vos! Bueno, dale, vamos a ir tocando Es que un adulto es un montón De reglas con contradicción Hoy mandamos nosotros Lo que dure la función ¡Qué vergüenza! ¿Uno se ha dejado todo estar en ruinas? No, todos no Los abuelos son otra cosa En casa de los abuelos La vida no es igual Las reglas son muy flexibles Más que lo de tus papás Mi madre el otro día En su casa me dejó Y muy preocupada de ellos Me va a pedir un favor Tratemos que Leandrito Ahora coma mejor Cortamos con las harinas Con el dulce y el jamón Y mi vida se fue mi madre La abuela me comentó Ay, Leandrito, querido Pero qué flaco que estás, mijo ¿No te están dando nada de comer en tu casa? Se nota mucho, güey Sí, la verdad que sí Pero tranquilo, mijo Tengo unas papas fritas Y unas milanesas ¿Sabés qué más tengo, no? A ver, ¿qué? Unas empanadas De carne De pollo De verdura De danonino De mondongo Pará, pará, pará ¿Tenés algo sano? Una manzana Ay, qué rico Le ponemos azúcar por arriba Y queda una manzana caramelada Pequeñal Pequeñal Estar acá Con los abuelos Para nosotros es ideal La tele nuestra siempre es Y ni qué hablar del internet Juro de abuelos De todo eso Que está muy bien Un día Lo de mi abuelo Mi madre se enojó Porque una penitencia Allí nunca se cumplió Yo tenía muchas bajas Y no podía salir Y cuando se fue mi madre La abuela vino hacia mí Tamarín Nueve bajas Pero qué gurisa Sí, abuela Hago lo que puedo Ah, bueno Me parece que ya aprendiste la lección Toma 50 centés Pues andá al almacén Comprate lo que quieras Y andá a la plaza La cosa no es igual Y se vuelve una fiesta Cuando ellos van a cobrar ¿Dónde están mi nietos favoritos? Ah, el abuelo ya cobró la plata de su jubilación Se paró la plata para los medicamentos Y las galletas malteadas Todo el resto es para ustedes Para galletitas, caramelos, bebidas A llenarse de caries Tranqui papá Tranqui mamá Tranqui mamá Solo pedo Pásame el día Bueno, muchas gracias por los aplausos Ahora, a continuación, lo vamos a dejar Con un homenaje a los duendes de 1991 Muchas gracias Fueron años de canciones Que escuchamos al pasar Mi memoria que no olvida Para vos siempre hay lugar En el 91 Encontré que entraba mi puerta Lugar de recorridos Sacunados de clamor Eran gritos de furia La voz del pueblo unido La templanza del río Que de una vez zarpó Si se va Volverá Pero nunca Pero nunca Callará Si se va Volverá Pero nunca Pero nunca Callará En la queja se acuna mi pasión Que hoy entrego ese regalo para vos Que de niño Que de niño en las tardas me enseñaste Que se siente con una marcha camión Si volviendo Si volviendo Si volviendo Cada vez Que cantás Porque siento Que no es verdad De mi barrio Siempre fuiste la primera Vos es libre Como el canto De un sol Si se va Volverá Pero nunca Callará Si se va Volverá Pero nunca 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 Callará Nunca 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 ¡Gracias! 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 Muero de libertad, expresión popular viendo al destino Murga de Uruguay Redoblan la ciudad Magillaje y disfraz vibran contigo Murga se respira, murga como cede del almas Murga, se respira, murga, con un nudo en la garganta Murga, me enseñaste, murga, yo que un pueblo canta Del sol libre llega, retomando esperanza Retomando esperanza, retomando esperanza Un duende pensó que el amor era solo cosa de dos Y en sus celos no veía, como la murga sería Los duendes se fueron todos a la teja Y el duende celoso se sumó a la fiesta La murga empezó en la mañana, y terminó en la madrugada El padre, la madre, el abuelo, familia de un pueblo murguero Al murga yo te necesito, será siempre mi revulsivo Recorre las calles, la vida La tarde va cayendo lentamente La noche vendrá de repente Y un duende será por ahí, por otra será tal Te querré, carnaval, por los senderos de la eternidad Sin pensar, cantaré para los restos de la vida Carnaval de mi alma Un duende será por ahí, por otra será tal La utopía Prometo volver a cantar Retornaremos a la sonida Como en otros años Comienza de nuevo Un duende volver a partir Con un corchal en soledad No matan las ansias Empezar de nuevo La murga que al bajar Se le empate la voz Por eso en el andar Voy a cantar para La murga, mi murga El alma deja en esta despedida Los duendes cantando Se bajan regando el corazón Arboles de un barrio Que muere y vive por esta pasión Siempre vuelve por vos Lo duende el corazón La murga, mi pasión Promesa de un amor Arboles de un amor La murga, mi pasión La murga, mi murga El alma deja en esta despedida Los duendes cantando Se bajan regando el corazón La murga, mi pasión La murga, mi pasión La murga, mi pasión Más fuerte el aplauso Eso sí, para estar despidiendo Murga, los duendes